Tengo uno para esa película, porque él es loco en el show. No, no lo vote. Ay, yo lo he visto, porque es que él habla mucho. ¿Cuál? Es ché, porque él habla mucho. Ajá, es bien, es chupido. Ajá, por eso ya. Mira ese, lo cogelo y dejamos lo que le quedaba ahí, en el vaso. ¿Ah? Esos bebos de mamú, ¿qué tú haces? Estás haciendo maldades. Esos bebos de mamú. bebés de mamá. Adiós. Conocío. Ah o. Ah, où.